A todos aquellos que cuando la mujer no dice, te me vas para el carrijo, y entonces yo te pasaje, ya no quiero en manada, si no perecí. A mi mañana tempranito recoger mis trapitos porque le voy para siempre, porque pa' vivir contigo prefiero seguir solito donde nadie te moleste. Ojalá y Dios te dé te diga que con el tiempo sigas lo que no puedo crecer. Aunque creo que es muy difícil porque este amor y compartido no se encuentran fácilmente. Yo pensaba que contigo iba a ser feliz, pero ya ves que solo tú me quedé feliz, ¿Quién me mandó a cruzarme en tu camino para caer en tus garras y tus carillas ardientes? Ahora espero que mi mente esté tranquila para volverla a sonreír nuevamente. Y grítale con tu voz sobre el sol, pero se acabó la prensa y ya me maltrataba a mi suerte. ¡Hoy, revivila! Que más me queda recoger mis tereñeritos, mis trapitos, y darle por el callejón, sería más rápido, buscando nuevos rupos, buscando nuevos destinos. Pero siempre, con el corazón de Cristo, con el corazón, con Dios, sabiendo que nunca nos abandona, que Dios los bendiga a todos. Compañeros y Catalina, donde trajo de los galleros. Voy a recoger mi baño, mi sombrero y mi caballo, eso sí me pertenece. Con eso me voy tranquilo, no necesito más nada, porque yo sé defender. Eso sí me amarte, pero cuando estés atribulada, por favor, dime recuerdas. ¡Hoy, revivila! Por tus temas, yo te amor, me cabrí que mi corazón tan fuerte que mil valientes. No me escojo pensaba que continuo iba a ser feliz, pero ya ves, que solo fui un EGF. Siempre mandó a usarme tu papilón para caer en tus caras y tus perichas al viento. Ahora espero que mi mente esté tranquila, para volver a sonreír nuevamente. Y quizás hoy tu voz son y soltero, se acabó la pesadilla que maltrato mi suerte. ¡Opa! Ajá, bienvenido.